8 de la mañana 33 minutos y ahora lo estamos llevando nuestro productor nos lleva hasta Bruselas en Bélgica la capital de Bélgica es la plaza de las brujas la plaza principal de esta capital belga y vemos ahí bueno pues el movimiento a esta hora de la tarde allá son las 3 de la tarde con 33 minutos mucha gente paseando en bicicleta una tarde soleada en Bélgica bueno pues le decía yo parte de las maravillas de la tecnología que nos permite estar al mismo tiempo o ver por lo menos lo que está pasando en cualquier parte del mundo esto es en vivo y en directo a través de las webcams satelitales 8 de la mañana 34 minutos y acá en la Ciudad de México seguimos sobre en el debate que estamos teniendo sobre la ley electoral ibas a hacer algún apunte a la salida sobre eso que decía Raúl sí en el sentido de que el artículo 122 constitucional al que refiere Raúl efectivamente dice que los integrantes de la alcaldía serán electos por planilla y describe tal como lo retoma el artículo 53 de la constitución el constituyente y está el diario de los debates pero no sólo eso los consultamos el doctor Muñoz Ledo fue con nosotros y en una conferencia de prensa precisó el propósito el objetivo del constituyente le incorporan un elemento de profundo contenido democrático a ese sistema de elección por planilla al establecer en el artículo 53 que los concejales deberán representar una circunscripción no lo hicieron por descuido no se les fue no plantearon una cuestión que fuese inconstitucional es perfectamente viable los dos sistemas se pueden hacer se puede elegir como se votó por la planilla en conjunto o se puede votar como dice la constitución y hubiera sido compatible con la constitución hubiera sido totalmente compatible la pregunta queda en el aire perdonados la pregunta sería esta de qué manera de qué manera en la forma en que se aprobó yo le preguntaría al diputado de qué manera la forma en que se aprobó atiende esta disposición de la constitución de la ciudad de méxico vigente porque los aspectos electorales están vigentes cómo atiende que cada concejal represente una circunscripción esa es la pregunta bueno tendrán que y lo dice el propio artículo tendrán que estar referidos a cada constitución lo otro diputado tú lo sabes era elegir por fórmulas y que indubitablemente cada fórmula cayera en una circunscripción no era así bueno o sea ese era el otro pero ningún principio deja de ser democrático no pero la planilla como tal pues están referidos o tendrá que estar referida a la circunscripción los que emergen emanen de la propia planilla los que estén ahí los partidos políticos los independientes pero en esto creo que entraña algo que a mí me ha llamado la atención y escuchando al diputado se ha querido hacer y y de verdad la ferocidad en las redes sociales y yo veo una intención de sólo plasmar el debate y central debate en ese tema yo no veo y escucho y veo a los articulistas no gente muy destacada muy muy informada pero que no veo a nadie planteando por ejemplo hacer algo que ya pasó en el país no es teórico no es hipotético y hay un gobernador independiente porque no va a haber jefas y jefes delegacionales independientes en la ciudad de méxico o sea se quiere vender o o hay también una parte de la clase política así como dicen que hay una parte que se quiere asegurar futuros políticos eso lo decidirá el voto ciudadano o sea pero hay una parte de la clase política que yo veo que quiere asegurarse también este un futuro de en las concejalías o sea yo lo que creo es que toda esa gente súper brillante que existe en la ciudad de méxico debe aspirar también a gobernar claro o sea no debe aspirar sólo a aconsejar o acompañar una hacer alcaldes tienen que tienen que aspirar a ser jefes de gobierno te lo digo como el único presidente de la ciudad de méxico de partido que insistí y logré que mi partido me aprobara más del 50 por ciento de los diputados constituyentes fueron ciudadanos el propio jefe de gobierno los vimos periodistas eran estaban ahí representados pero a ver en eso nos lleva lo que dices al siguiente tema que les quería plantear esto de las candidaturas ciudadanas hay varios estados que una vez que llevaron a la ley lo que se plasmó en la constitución en ese sentido pusieron una serie de trabas y de firmas y de requisitos cuando uno ve como ciudadano dice no pues a qué hora voy a reunir tantas firmas qué tan fácil o qué tan accesible quedó para las candidaturas ciudadanas la ley electoral de la ciudad de méxico quien quiere comenzar también fue rechazada la ley general la ley general de instituciones y procedimientos electorales establece requisitos para quienes aspiran a ser candidatos independientes para los cargos federales pero le otorga a las legislaturas locales la posibilidad de establecer sus propios sus propias reglamentaciones es decir si la legislatura local quiere tomar lo federal y aplicar lo local puede hacer o puede hacer sus propias reglas o puede modificarlo ahí propusimos y hicimos la siguiente observación el exigirles que formen una asociación civil darla de alta en hacienda y luego abrir una cuenta de esa asociación a la que se le va a dar el trato como partido político es un despropósito y más adelante el dictamen que aprobamos más adelante le pide al propio candidato independiente desde la etapa de aspirante que arme que dé de alta una cuenta bancaria propia para los mismos propósitos entonces no hay certeza no hay objetividad que cuenta va a ocupar el candidato independiente o la suya y se incumple y por el tema con el anterior tema el artículo 323 del dictamen que aprobamos para el registro de los candidatos independientes que aspiran a ser integrantes de la alcaldía separa el requisito de tener el apoyo de las firmas y dice para ser candidato concejal requiere la firma de el uno por ciento de los ciudadanos enlistados en el padrón en la demarcación y dice para ser candidato independiente a concejal se requiere el uno por ciento del listado de la circunscripción de la demarcación si no va a ser electo por circunscripción para que le piden el uno por ciento del apoyo siempre va a ser referido es que es ahí donde siempre va a estar referido por planilla siempre va a emerger de la circunscripción o sea el candidato siempre va a tener o se pero que la va a tomar el partido de decir no no esos son los independientes estamos hablando de los independientes garantiza que sea de la circunscripción o sea si tiene que ser originario de ahí una certeza de que sea de ahí ahora lo otro viene tal cual lo viene la legislación federal el tema de las cuentas bancarias a mí particularmente me parece también este burocrático a burocrática sin embargo bueno hay criterios yo me informé y bueno son criterios que se que se utilizan para evitar que haya dinero dinero ilícito en aprovechando a los digo y no sólo de lo narcotráfico también de los grandes empresarios porque aquí o de la corrupción yo yo escucho que dicen que los inmobiliarios hicieron esto yo los retaría a todos los que dicen que a mí me demuestren a los cárteles que tengo alguna alguna cosa por cierto qué mal que no está aquí el de morena porque entonces hablaríamos de quién propuso diputados inmobiliarios porque morena propuso para el constituyente diputados que sí son inmobiliarios y que tuvieron que ver en esta falta de claridad por cierto con la que se redactó este artículo 53 en fin pero yo te diría se se tomaron tal cual en los 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 requisitos y bueno habrá que facilitar absolutamente todo el tema de las de las de las acuerdas te lamento que no estén aquí los partidos políticos pero este pero bueno vamos a este a de estar vigilantes de que todo sea tu opinión es accesible es fácil ser candidato ciudadano a la ciudad de méxico es en mi opinión está es lo que está armonizado con la constitución federal también con las leyes federales no yo de verdad quisiera una una regulación menor pero también es cierto que hay que tener pues una una prudencia en esto para evitar que los grupos de interés los grupos de presión los grupos económicos secuestren a la ciudad y en tu opinión pudo haber sido más simple si se hubiera querido así pudo haber sido más simple la tendencia es a facilitar esta situación en donde la única en 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 la ciudad de méxico pero quiero decir en en que entidad lo han complicado cada vez más así es o sea aquí pero viene de la legislación federal pero lo tomamos donde tu partido por cierto tiene tiene mayoría pero en este caso pudimos haber facilitado o sea pudimos haber optado por flexibilizar el acceso de candidatos independientes y lo que se decidió fue copiar lo federal no armonizar copiar decir esto dice lo federal lo ponemos en lo local armonizar tendría que ser con el propósito de la pero dices que las que las que las legislaturas locales podemos suavizar perdón pero eso es fácilmente objetable y tú no sabes que lo pueden impugnar y tirar porque es una ley general es una ley general que deriva de la disposición del artículo 116 constitucional tenemos la posibilidad de acuerdo al 116 y a la ley general de establecer los requisitos que el congreso determine para la entidad eso está claro pudimos dentro de la legalidad haber puesto normas más flexibles no no se quiso pero está el principio de certeza o sea la certeza no te la da no justo este el que se hubiera podido este presentar una un código distinto pues y una ley general distinta pues desde el tema federal y no lo hicieron no lo hace no lo hace y aquí viene a decir que se puede hacer pero pero pudimos y no lo hicimos pudimos y no lo hicimos tenemos una constitución de avanzada democrática tenemos que reflejarla en las leyes secundarias la ley no es de avanzada la ley electoral la ley electoral en esos aspectos no es de avanzada vamos a hacer una pausa pero a lo lo eliminaron que era la cancelación del registro de los partidos que compren votos y las causas de nulidad de una elección vamos a volver con eso después a esta mesa